El proyecto empezó hace cinco años porque en un concurso interno del colegio hicimos unas réplicas. Entonces una vez que ya estaban hechas llamamos al museo para que las vieran y a partir de ahí ellos se interesaron en que hacer las réplicas pero para que ellos los pudieran utilizar. Entonces ya sí que entre el museo y nosotros ya elegimos piezas y ya sí que intentamos hacer un trabajo mucho más preciso, más exacto cogiendo fotografías de las piezas y a partir de ahí sí que se hizo pues un trabajo mucho más concienciado para que las réplicas fueran lo más exactas posibles. Y nada, me da cosa en crearla a partir de cartones, que en muchas había cartones y en otras no. Entonces en las que no había, había algunas que había la mitad, otras ninguno y otra. Entonces había que recrearlos un poco con imágenes de la revista o de información de Gargallo o de internet. Luego ya lo pasamos a chapa y lo cortábamos. En este caso lo mandábamos a cortar, lo conformábamos, le damos la forma y luego lo soldábamos. Entonces, claro, hay algunas que son en cobre, otras son en acero y vamos haciendo un feedback con el museo para ver cómo iban quedando y si les parecía correcto o querían que modificáramos algo. Es por eso que en este espacio táctil se han generado no solo reproducciones de las obras en chapa metálica del escultor, sino también se han incorporado una serie de recursos de accesibilidad que permiten que la sala y la comprensión de la obra sean disfrutadas por todo.